Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbaz. El día de hoy, jueves 2 de mayo de 2024, te voy a compartir este tutorial que tiene que ver con la Declaración Patrimonial 2024. Se realiza en mayo de 2024, pero recuerda que es el ejercicio fiscal del año pasado de 2023. En un momento te comparto toda esta información. Pero antes de comenzar con todo esto, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube y me sigas en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como Balbaz Academic y también te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube y en todas mis redes sociales me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz. Recuerda compartir esta información y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con esta información que tiene que ver con la Declaración Patrimonial y de Intereses 2024. Bien, recuerda que tienes todo el mes de mayo para realizar esta Declaración Patrimonial. La vas a poder realizar en el siguiente link que te voy a dejar en la descripción del video de YouTube. Puedes ir a YouTube y ahí vas a poder encontrar toda la información que te puede ayudar para que sigas los pasos, que sigas este tutorial y poder realizar la Declaración Patrimonial. Tienes, empezó esta Declaración desde el día de ayer, 1 de mayo de 2024 y termina el próximo 31 de mayo de 2024. Yo te sugiero que lo hagas desde ahora por si encuentras alguna situación, algún problema con tu CURP, con tu correo, con tu contraseña y puedas resolverlo lo más pronto posible. No lo dejes hasta el final, tienes todo el mes, pero te sugiero que lo hagas ahora. Bien, vamos a comenzar. Vas a ingresar a este link, HTTPS, dos puntos, doble diagonal, declaranet.secogem.gov.mx. Te lo voy a dejar. Bien, ¿qué requieres para ingresar? Tu CURP y también requieres tu contraseña. Una vez que colocas CURP y contraseña, te aparece esta leyenda. El correo electrónico, el que colocaste, es válido y tienes acceso a él. Si es así, confirmas y continúas. Y si no, desde aquí lo puedes corregir. Dice, recuerda que en esta declaración recibirás el acuse de la Declaración Patrimonial 2024. Por lo tanto, tu correo tiene que estar activo para que puedas recibir este acuse. Entonces, puedes actualizar tu correo o confirmarlo. Vamos a ver la situación de actualizar en caso de que tu correo ya no tengas la posibilidad de ingresar. Bien, aquí es donde vas a poder cambiar tu correo si es que ya no está activo el que actualmente tienes dado de alta en Declanonet. Te pide correo electrónico personal actual y también te pide que coloques el correo que vas a modificar. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar este correo, colocar aquí el actual para que guardes la información y entonces el correo se actualice. Bien, ahora sí vamos a comenzar con la Declaración Patrimonial. Recuerda colocar tu CURP y recuerda colocar tu contraseña. Una vez que colocas la CURP y la contraseña, das clic en Entrar. Te vuelve a aparecer la leyenda del correo, ya está actualizado. Le damos clic en Confirmar y te aparece la siguiente ventana. Modificación, mayo del 1 de mayo de 2024, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa es la dependencia que corresponde. Mi declaración en Subdirección Técnico Académico. Captura, revisa y entrega tu declaración. Ahorita le vamos a dar clic ahí. Dice estatus en término, fecha límite, mayo 31 de 2024. En la parte inferior vas a encontrar las diferentes declaraciones que has realizado. En 2021, 2022 y 2023. Le damos clic aquí donde dice Captura, revisa y entrega tu declaración. Bien, recuerda que estamos realizando este tutorial de declaración patrimonial para los maestros, para los servidores públicos que ya están en servicio y les corresponde esta declaración patrimonial por modificación. En breve haré otros videos para guiar el proceso desde cero. Incluso este te puede servir, pero aquí ya están los datos cargados por las declaraciones patrimoniales pasadas. Pero en breve haré aclarando dudas para resolver y apoyar a los compañeros, compañeras que están realizando declaración inicial o es la primera vez que van a realizar esta declaración patrimonial y de intereses. Bien, nos vamos a la parte inferior. Bueno, en la parte superior vas a encontrar declaración de situación patrimonial. Es la de modificación. Aquí, pendiente de presentar, tienes todo el mayo, hasta el 31 de mayo de 2024. Por eso aparece así. Bien, en la parte inferior dice Todo listo. Ve al siguiente paso. Entonces, vamos a darle clic en Captura tu declaración. Bien, aquí en este primer punto ya van a estar tus datos cargados. Te digo, te reitero, estamos haciendo la declaración por modificación de personas, servidores públicos que ya han realizado su declaración patrimonial. Por lo tanto, ya van a estar cargados sus datos. Vas a poder encontrar tu nombre, tus apellidos, tu CURP, tu RFC con homoclave. ¿Ok? Y el correo electrónico que habías colocado o que actualizaste. Toda esa información ya está cargada. Bien, también vas a poder encontrar esta información del país de nacimiento, tu nacionalidad, el correo electrónico institucional. En este caso es que en el dominio del edomex, nuevaescuelamexicana.mx. Tus números telefónicos de casa y tu número particular. Y tu situación en estado civil personal, tu situación personal de estado civil. Soltero, casado, divorciado, viudo, concubinato, unión libre, sociedad en convivencia. ¿Ok? Toda la información la vas a poder encontrar aquí. Ya está precargada, pero la puedes modificar sin ningún problema. Una vez que verifiques que esta información es correcta, le vamos a dar clic en la parte inferior donde dice guardar y siguiente sección. ¿Ok? Bien, en el siguiente punto, una vez que le damos clic para continuar, guardar y continuar, aparece servidor público actualizado exitosamente. Pero no te preocupes, al final vamos a regresar a revisar que la información sea correcta. ¿Ok? Bien, entonces aquí aparece la información del domicilio del declarante. ¿Ok? Lugar en el que se encuentra su domicilio, en México, el código postal, la entidad federativa, el municipio o la alcaldía, en mi caso es Toluca, la colonia, la calle, el domicilio, tu domicilio, tu número interior y exterior. Una vez que verificas que esta información es correcta y, bueno, si ha cambiado, lo puedes cambiar sin ningún problema. ¿Ok? Puedes ver el catálogo de los códigos postales e ir cambiando la información con tus datos actuales. ¿Ok? Recuerda que esto lo cargaste en la declaración patrimonial y de intereses que realizaste y si tu domicilio cambió, pues hay que actualizarla. ¿Ok? Una vez que la verificas, que coloca los datos correctos, vamos a dar clic en guardar y en siguiente sección. Bien, una vez que guardas tu domicilio, te debe aparecer domicilio del declarante actualizado exitosamente y vamos a llegar a esta nueva página en la que vas a encontrar los datos curriculares del declarante. Recuerda que debes agregar los dos últimos datos de preparación profesional, los dos últimos que tengas. Entonces, si ya tienes cargado uno o dos, bueno, ya es suficiente, pero si estudiaste una maestría, un doctorado y tenías la licenciatura, pues simplemente le vas a dar clic en agregar y ahí vas a poder colocar los datos curriculares, la opción que deseas agregar. Vas a incorporar nuevos datos, vas a modificar, vas a dejarlos sin cambios o bien vas a dar una baja de esta información que tenías. En caso de que quieras agregar nuevos datos, damos clic aquí en agregar. En la escolaridad te marca qué tipo de nivel vas a agregar. Entonces, te marca primaria, secundaria, bachillerato, carrera técnica o comercial, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Ok, la institución educativa en la que cursaste este doctorado, lo vas a agregar aquí, la carrera o el área de conocimiento, en el caso voy a agregar. Bien, una vez que agregas esta información, te aparece una palomita mostrándote que es correcta la información. Entonces, te mencionan aquí el estatus, si lo estás cursando, si está finalizado o si es trunca la carrera o lo que estás colocando. En este caso es finalizado. Hay que colocar el año de conclusión. Ok, el documento obtenido puede ser boleta, certificado, constancia o título o grado, si es el grado de maestría. La fecha de obtención del documento, te va a desplegar aquí un calendario para que puedas colocar la fecha y el número de cédula profesional. Ok, los números de periodos que cursaste, si son mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre o semestre, y lo colocas aquí. Ok, el lugar en donde se ubica la institución educativa en México, el municipio o la alcaldía en la que realizaste tus estudios, la entidad federativa. Ok, bien, para el caso del municipio en donde cursaste tus estudios, se va a desplegar un menú para que puedas colocar la alcaldía o el municipio en el que los cursaste. Puedes buscarlo o simplemente anotarlo. Ok, el municipio y el estado, estado de México, aquí lo vas a colocar. Bien, y es muy sencillo continuar con esta información. Le das buscar, das clic en buscar, colocas Metepec. Oh, aquí está. Si tienes un error, checas que, verificas que la información sea correcta, que el estado que estás seleccionando sea el correcto, para que, ok, aquí está, para que te lo despliegue y te lo coloque automáticamente. Recuerda que debes cargar los dos últimos grados de estudio que hayas cubierto. Entonces, una vez que tengas cargada esta información, le vamos a dar clic en guardar. Bien, ahora le vamos a dar clic en siguiente, en este botón que está en la parte inferior. Bien, el cuarto punto tiene que ver con los datos del empleo, cargo, comisión. En este caso, mi dependencia es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. En la subdirección técnico-académico, soy director escolar de secundaria general y telesecundaria. El nivel u orden de gobierno es estatal, pertenezco al subsistema educativo estatal. Ámbito público, tú vas a colocar dependiendo de él, si perteneces al estatal, municipal, alcaldía. Está contratado por honorarios o no lo estás, ok. Ahora, el nivel cargo o comisión, esto lo sacas de tu talón de pago. Bien, ahora las funciones principales. Aquí están todas las funciones. Si tienes alguna de estas funciones, hay que darle clic y si no, le das clic en otra. Ahora, especifica aquí otra función. Bueno, pues es la dirección de una telesecundaria. La fecha en la que tomaste protesta con este cargo o comisión. El teléfono de tu oficina. El código postal, también, ok. Y también te solicitan que coloques la entidad federativa. En este caso es el Estado de México. Ahora hay que colocar aquí el municipio o la alcaldía a la cual perteneces. La colonia o la localidad. Yo la voy a cambiar porque esta es del periodo pasado en donde era director. Ahora yo soy director en otro plantel. Entonces, lo voy a cambiar. Bien, una vez que terminas con esta sección 4, que tiene que ver con la información laboral. Le vas a dar clic aquí, donde dice guardar y siguiente sección, ok. Bien, continuamos con el punto 4.1. Otros empleos. Este tiene que ver con los trabajos, las labores distintas al que estás registrando en este momento, ok. Si tienes alguna otra actividad, pues hay que registrarla. Bien, dice lo siguiente. Declaración de modificación modificada exitosamente, que fue el paso anterior que tiene que ver con los datos del empleo, cargo o la comisión que tengas. Ahora, continuamos con esta información. Dice lo siguiente. Otros empleos. Si no has registrado nada, bueno, va a aparecer, no cuento con otro empleo, cargo o comisión en el servicio público distinto al declarado, ok. Nos ha registrado información en este apartado. Si es así, le das clic en continuar o, en este caso, en siguiente, aquí arribita, ok. Bien, pero antes de darle clic, si es tu caso que tienes otro empleo, bueno, le das clic en agregar y te va a aparecer lo siguiente. Entonces, a qué nivel o a qué orden de gobierno perteneces, federal, estatal o municipal, en el caso de los maestros que trabajan tanto en el subsistema educativo estatal y en el subsistema educativo federal, pues bueno, tienen que reportar esta información y aquí es donde tienen que llenar, en este punto 4, 4.1, ok. Entonces, a qué nivel pertenece, federal, estatal, municipal, a qué ámbito, ejecutivo, legislativo, judicial, órgano autónomo, el nombre del ente público, el área de inscripción, el empleo, cargo o comisión. También, si estuviste contratado por honorarios, te guías con el paso anterior para que lo puedas llenar. Es exactamente lo mismo, ok. También la fecha en la toma de posesión, también me faltan aquí las funciones principales, en caso de que ninguna de estas se adecue a lo que tú realizas, hay que darle clic en otro. Y aquí abajo te va a aparecer la función específica que realizas, ok. La fecha en la que tomaste protesta, el teléfono y la extensión de la oficina y en donde se encuentra en México, en el extranjero, ok. Ahora, te piden que coloques el país, el código postal, la ciudad, el estado, la calle, número interior y exterior. Y una vez que concluyes en colocar toda esta información de otro cargo o comisión que realices, otro empleo, entonces ya le vas a dar clic en guardar en este apartado que está aquí, ok. Bien, continuamos con el siguiente punto. En el punto 5, establece la experiencia laboral de los últimos 5 empleos. Si solamente has tenido este empleo en el que estás declarando en este momento, lo dejamos así, le damos clic en no tengo datos para declarar en esta sección. Si es el caso que has tenido otros empleos, otros 5 diferentes empleos, bueno, le damos clic en agregar y aquí vas a colocar qué tipo de empleo has tenido, en qué tipos de empleos has tenido, los últimos 5 empleos que has tenido solamente, ok. Entonces, es importante que coloques, si es que has tenido otros empleos, los colocas aquí. Si no, no te preocupes, das clic en no tengo datos para declarar en esta sección y le damos clic en siguiente. Bien, llegamos al punto 6, ingresos netos del declarante, de la pareja o de los dependientes económicos, entre el primero al 31 de diciembre del año inmediato anterior, es decir, del 2023. Recuerda que esta es la declaración patrimonial, no declaración fiscal, declaración patrimonial 2024, pero el ejercicio fiscal es el del año pasado, entonces es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Te sugiero que descargues tu constancia anualizada para que desde ahí puedas realizar el cálculo. Recuerda, te dice lo siguiente, la remuneración anual neta del declarante por su cargo público y tienes que sumar el concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y todas las prestaciones que hayas tenido por concepto de ingresos en el año anterior, en el año 2023. Son cantidades netas después de impuestos, ahora, ¿cómo es esto de después de impuestos? Bueno, te comento. Bien, vas a sumar todas tus percepciones, todo lo que ganas y por eso te digo que te sugiero que descargues la constancia anualizada para que sea un poco más sencilla esta operación. Después de que descargues la constancia anualizada, vas a descontarle todos los impuestos sobre la renta, vas a descontar todas las cuotas sindicales, todas las que aparezcan en tu talón de pago se les descuentan, y también vas a descontar todos los servicios de salud, en este caso, los servicios de salud que tengas, o del Issste, o del IMSS, o los que tengas. Bueno, entonces, descuentas impuestos sobre la renta, cuotas sindicales y servicios de salud, ¿ok? Para que sea mucho más sencillo. Cuotas sindicales, impuestos sobre la renta y servicios de salud es lo que le debes descontar a la suma que ya hiciste de todas tus percepciones. Si necesitas un video haciendo esta operación de las percepciones y deducciones, cuánto se suma y cuánto se resta, déjamelo en los comentarios para saber si es que necesito apoyarte con esta situación de los ingresos y egresos, ¿ok? De cuánto sumas y cuánto vas a restar. Bien, vamos a continuar entonces. Vas a colocar aquí lo que te da de la suma y la resta que hayas hecho, luego vas a colocar los otros ingresos del declarante, ¿ok? Dice aquí del 2.1 al 2.5. Ahorita revisamos esta parte. Por actividad, si tienes actividad industrial, comercial o empresarial, también después de impuestos hay que colocarlo. Nombre o razón social de tu negocio, el tipo de negocio que tengas. Por actividad financiera, rendimiento o ganancias, también después de impuestos. Tipo de instrumento que generó este rendimiento o las ganancias. Por servicios profesionales, consejos, consultorías o asesorías. Después de impuestos, también cuánto has percibido, cuánto has obtenido. Tipo de servicio prestado. Por enajenación de bienes después de impuestos. Lo que hayas vendido, hay que colocarlo aquí. Bien. Tipo de bien enajenado. ¿Qué tipo de bien has enajenado? Y aquí te dan un listado. Puede ser un bien mueble, un inmueble, un vehículo. ¿Ok? Ingresos anual neto del declarante. Esta sumatoria te la va a dar al inicio. ¿Ok? Cuando tú coloques los datos, automáticamente aquí se suman. Bien. Ingresos anuales netos de la pareja y o dependientes económicos. Si tu pareja tiene ingresos, pues también los debes sumar. Total de ingreso anual neto percibido por el declarante, pareja o dependiente económico. Este también te lo va a dar de manera automática cuando tú vas llenando los campos anteriores. Bien. Una vez que has colocado todos los datos, todos tus ingresos y egresos. Pues has hecho esta suma que te comentaba y esta resta. Bueno, vamos a darle clic en guardar y continuar. Y te va a decir, te va a colocar una leyenda, ingreso modificado exitosamente. Bien. Vamos al siguiente punto. En el siguiente punto, establece si tienes un conflicto de intereses. Es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Si no tienes ningún conflicto de intereses, coloca no. ¿Ok? Y te va a dar esta leyenda que sigue. El que suscribe, Juan Carlos Valvaz Pineda, en mi carácter de director escolar de secundaria general y telesecundaria, en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracciones 5, 33, 44, 45, 46, 50, fracciones 4, 52, fracciones 4, 5, 7, 9 y 10, 55, 58, 61, 63 y 64 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, declaro con motivo del empleo cargo comisión, no tengo intereses o ninguna situación de conflicto de intereses o de otro tipo en y u otra relación con un tercero que pueda tener un interés personal o comercial en los asuntos o trámites propios de mi empleo cargo comisión, comprometiéndome que al advertir cualquier cambio en las circunstancias anteriores, lo comunicaré formalmente al inmediato superior, realizando la declaración de intereses correspondiente por posible conflicto de intereses. En tu caso, si es no, damos clic en no y le damos clic aquí abajo, de este lado donde dice guardar. Y ya que lo guardamos, le damos clic en siguiente, ¿ok? Bien, ahora pon mucha atención a esta parte, dice lo siguiente, declaro bajo protesta de decir verdad que si es, o sea, si soy sujeto, obligado a presentar la declaración fiscal, o no soy sujeto, no es sujeto obligado a presentar la declaración fiscal. Esta que te estoy presentando en este momento es la declaración patrimonial, que se realiza en el mes de mayo, del primero al treinta y uno de mayo. Esta declaración fiscal anual se realiza en el mes de abril, ¿ok? Y se realiza por los siguientes conceptos, por la siguiente información que te voy a compartir. Eres sujeto a realizar declaración fiscal que tus ingresos son superiores a cuatrocientos mil pesos al año. También eres sujeto a realizar esta declaración fiscal si trabajas para dos o más patrones, independientemente del monto total de ingresos. Es decir, si trabajas en el subsistema educativo estatal y en el subsistema educativo federal, además de esta declaración patrimonial que te estoy guiando, que estamos haciendo este tutorial, también debiste haber realizado la declaración anual, esta declaración fiscal que te comento. También si hay una solicitud por escrito al empleador de no presentar la declaración anual, también si cesaste, si terminaste tus labores antes del treinta y uno de diciembre del año correspondiente, también si en la prestación de servicios por salarios a entidades sin retención como embajadas u organismos internacionales, obtención de otros ingresos acumulables, además de los salarios, también estás obligado a realizar esta declaración anual fiscal, la recepción de ingresos por jubilación, pensión, liquidación o indemnización laboral. Bien, si no te encuentras en ninguno de estos supuestos, espero que así sea, le colocamos guardar y siguiente. Si te encuentras en alguno de estos supuestos, entonces vas a colocar si soy sujeto de presentar la declaración fiscal y lo que vas a hacer es adjuntar el acuse que te emite la autoridad fiscal sobre la presentación de la declaración anual de impuestos. Vas a darle clic en examinar y subes el PDF, perdón, PDF que te arroja la declaración fiscal. Si es tu caso que no eres sujeto obligado a representar la declaración fiscal, entonces vamos a continuar, vamos a darle clic en no soy sujeto y le damos clic en la parte inferior donde dice guardar y siguiente sección. Bien, llegamos a esta última sección, en la parte que será a la izquierda de tu pantalla, vas a ver la impresión, puedes imprimir ya tu declaración, pero lo que yo te recomiendo es que te des clic aquí en la parte superior, en esta parte donde dice consistencias encontradas. Le damos clic y te debe aparecer lo siguiente, si ya te aparecen en verde los datos de la declaración patrimonial, no hay ningún problema, si te aparece en verde también la declaración de intereses y te aparece en verde la declaración fiscal, significa que no hay inconsistencias, ya puedes continuar a hacer la entrega. Bueno, entonces vamos a regresar en esta parte donde dice versión preliminar y una vez que revisas que no tengas inconsistencias, ya le puedes dar clic en entregar. Bien, una vez que le das clic en entrega, te aparece la siguiente leyenda, recuerda que una vez entregada tu declaración, no podrás modificarla, solo podrás agregar aclaraciones. El acuse de entrega se enviará al correo que está habilitado y si tú crees que ya revisaste todos los aspectos y no tienes ningún problema, ninguna inconsistencia, como ya te la mostré, te tiene que aparecer en verde. Ahora sí le das clic en entregar. Bien, una vez concluida tu declaración patrimonial, te va a aparecer esta información, acuse de entrega, protesto lo necesario, aquí se establece que la información que tú has colocado es verdad y te aparece un folio, también te aparece la fecha de entrega, le das clic en finalizar y esto sería todo. Si tienes dudas o si tienes alguna otra idea, hazmelo saber en los comentarios para poder crear un nuevo tutorial y poder ayudarte, ¿ok? Bien, cuando le colocas finalizar, te manda a la página principal y te debe aparecer que todas las declaraciones patrimoniales que has hecho en estos últimos años, o es la primera, debe de aparecerte en tiempo. Una vez que lo concluyes, mayo 2 de 2024, en este caso es el día que estamos subiendo esta información en tiempo y con eso has concluido tu declaración patrimonial. Bien, recuerda que en el video de YouTube te voy a dejar el link para que puedas acceder de manera muy sencilla para que realices tu declaración patrimonial. También comparte esta información para que llegue a más personas y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbazacademic y en todas mis redes sociales como Balbazacademic. También en mi otro canal, Juan Carlos Balbaz, y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbaz. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos próximamente y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.